Hola, ¿una foto? ¡Él es el más guapo! La actriz Carla Sofía Gascon, director Jacques Odia. Muchísimas gracias por vuestros aplausos. Os aseguro que cuando termine la película van a ser el doble o el triple por lo menos. Entonces, me gustaría dar las gracias por supuesto al director del festival, José Luis, muchísimas gracias por invitarnos al festival de San Sebastián, que es una maravilla, que es uno de los más importantes del mundo. Y, Agur, que disfrutéis muchísimo, Jacques es prácticamente como mi hermanito, lo tengo aquí. ¡Diles gracias, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!